Vamos a bailar con pan y elegancia a nuestra tierra linda Antabamba Algo Félix Asturima, Toteus Collado López Tranquilo nomás, tranquilo nomás, Antabamino Bravío Aba que iba a ir caña vea, patra, 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 pitra, pinchito Miskito maná y cañacito, whisky, ujía, na y cambra y cito Música Cantando más pa' caña, cito, cante unyes pa' cambra y cito Uy, apangiana y cahuac, turi kuni, abangina y huyari kuni Música En el valle cañaveral de Abancay, ahí están mis amigas Flor Arón el León, Meriza Sequeros Mediano Y Norma Luna Camero, Apurimeñas de corazón Música Pcha, 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 rin, molini, huyira Chaires, drewlein, amburray, ambuai Bac dayan, ay, bas, maristau a gama Abaquinita, piquisiqui, linda, graüena, pretenciosa Tú muy bien sabes que estuve llorando por el olvido que me has tenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video